Voy a llamar a mi amigo Wijo que ya ustedes lo conocen, yo alguna vez lo he nombrado en las clases y les he mandado en estos días vídeos y les voy a encargar un reto para ustedes que lo van a tener que hacer durante esta semana santa para que no tengan el dimplay escondido o guardado y olvidado bueno lo voy a llamar a ver ya está sonando hola Wijo qué tal qué tal amigo Pedro muy bien tú qué tal qué estás haciendo pues muy bien mira trabajando un montón trabajando mucho aquí en casa estamos en casa pero tenemos que tener la constancia de levantarnos por la mañana hacer un montón de cosas pues mira te quiero proponer un trabajillo quiero que le hagas un reto a mis alumnos qué te parece pues mira les voy a poner un reto a tus alumnos de primero y segundo tú sabes que a mí la música es mi trabajo además que me encanta me encanta tocar todo tipo de instrumentos y te voy a poner un reto hace muchos años con María Ángel Marrero que me hizo la letra yo le puse la música la canta una compañera que es María Encinosos les voy a poner un reto a tus alumnos es una canción eso sí tienen que intentar tocarla con el timple es muy fácil son los acordes de do fa y sol séptima vale el ritmo se lo voy a poner más fácil y más difícil mira es más fácil sería el ritmo binario y después alguno si puede hacer es una cosa que se llama la clave que es esto pero no con las manos con el timple bueno decirte que te voy a mandar las partituras te mando la partitura porque también alguno de tus alumnos podría hacer la melodía vale y alguno también podría hacer tocarla y una cosa importante que muchas veces la gente se olvida tocar y cantar al mismo tiempo les voy a poner un poco de la canción para que la oigan y yo la voy a tocar un poquito venga al principio esto sería la clave vamos a do sol séptima do vamos a fa do sol séptima do y un huevo frito 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 ya me suenan las tripas tengo apetito antes de la comida mucha atención la mano limpia usa agua y jabón una parte instrumental pa 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 sol séptima pa 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 fa antes do sol mucha atención la mesa preparada ven a sentarte usa la servilleta para limpiarte instrumental do 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 sol sol séptima sol 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 do do fa a mesa preparada voy a tocarlo ahora como también me gustaría que lo tocarem ustedes venga ya me suenan las tripas tengo apetito comeremos hoy papa y un huevo frito y un huevo frito un huevo frito ya me suenan las tripas tengo apetito el ritmo el ritmo sería este bueno pero también doy la libertad que si alguno quiere hacer este ritmo y lo puede hacer ahora te lo explico dos sol dos al baño al baño rápidamente a lavarse las manos de los dientes claro bueno y también Pedro le doy la libertad a tus alumnos a ver si me hacen algo para yo verlo y decir mira que guapo el vídeo la lastripa guapetito comemos patatas patatas para 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 es que este este esta canción se la hice yo a santillana con la editorial con la que trabajo hace muchos años y claro me pidieron que pusiera patatas a quien se le ocurre si estamos en canarias no mira es que patatas era porque la canción se iba a cantar en toda la península y allá dicen patatas en vez de decir papas nosotros decimos patatas a otras cosas oye un beso grande a tus alumnos y ya se acuerdan no pueden hacerlo de muchas formas con la partitura Pedro ya le mandé la partitura él se la va a poner muy bien le mandé también la letra para que la toque oye con unos asteriscos después Pedro les explica de que va el tema de los asteriscos que es un tiempo no se preocupen los asteriscos es solamente un tiempo pero que con el oído lo van a hacer sin ningún tipo de problema y eso si alguno de ustedes reto que les voy a poner lo graba mamá se lo graba o papá con el timple y la música de fondo si quiere o sin la música y ustedes lo cantan ya me suena la tripa tengo apetito eso sí como estamos en casa a veces nos olvidamos de comer con la familia decimos ah yo como hoy aquí delante de la tele no tenemos que intentar comer con la familia vale oye un beso grande a todos tus alumnos un beso grande a ti Pedro y a toda tu familia y un abrazo a todos nos vemos ya me suena la tripa acuérdense que la canción le va a encantar muchachos huichos que no le explicaste el ritmo venga el ritmo ese más elaboradito venga explícaselo tú venga hola de nuevo decirles que me olvidaba del ritmo que les dije antes es muy fácil yo lo suelo hacer con mis alumnos y suelo hacerlo así es con el pulgar hacia abajo ahora con la mano hacia abajo hacia arriba y después otra vez con la mano hacia arriba y hacia abajo lo voy a hacer despacito es un poco complicado al principio pero claro practicando nos va a salir bien abajo abajo arriba arriba abajo un dos tres cuatro cinco p de pulgar mano no no ma p mano no no ma p mano 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 no ma ah y después hay otro tubo que guapo es el p y cuando decimos ma paramos un poquito las cuerdas p mano no no ma p mano y suena también muy guapo p mano no no ma hago las dos ya me suenan las trepas tengo apetito y parándolas ya me suenan las trepas tengo apetito vale bueno saludos a todos los ¡Gracias!